¿Y por qué está tirado ahí? Porque no tengo más dónde dormir. Me duele todo el cuerpo. Mucha debilidad. ¿No tiene familia? Sí, no tiene familia. ¿Usted quisiera irse para...? Yo tengo un ministerio que se llama Rompiendo Cadenas. Y de pronto le podría ayudar con una camita y que de pronto medicina. De esa basura ahí, de esta basura ahí ya, de esta basura que yo le voy a dar nuevo todo. Todo, de esto. Cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Y tú me miraste con ojos de amor y ternura. Y tú me miraste con ojos de amor y ternura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto. Y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.